Bueno, la gente que se ha comunicado, los compañeros se han comunicado, para, bueno, recién material, inmovilizar un poco el tema de los votos, pero, digamos, lo que se puede hacer, estamos tratando de ensayar algunas tácticas antisistemas, ¿no? Porque estamos en una situación de resistencia. ¿Cómo hace para competir con semejantes aparatos? Había preguntado si en todos lados van a estar las boletas, si en todos los puertos oscuros van a estar las boletas, la boleta 33 va a estar. Sí, 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 sí. Debo decir algo también, nosotros vamos a estar trabajando en la lista de nuestro partido, donde nos han cobijado y no han abierto las puertas, y estamos muy agradecidos. Pero, esto es un frente, no es un frente, es una conformación, una alianza, de tres partidos. Bueno, donde está la lista 37, que es la del Modín, y está la lista 180, que es la del Partido del Campo Popular. Exactamente, el Partido del Campo Popular. Los tres son el mismo candidato, es decir, van a haber Alberto Martínez en las tres, José Bonacci en las tres. Entonces, suman, es decir, que si llegan a faltar boletas de la lista 33, no duden, rompan el vidrio cualquiera de las otras dos, porque suman. Lo que no hubo una posibilidad de conformar un frente unificado, pero, bueno, hubo factores que pudieron, de alguna manera, aglutinar a los militantes, con candidatos en común, listo. Es otra forma de hacer un frente. ¿Cómo llegan las boletas? Como todo partido, vamos a, ya hemos enviado, ya me dijo un mosquito, se encarga el partido de eso, pero, bueno, lo comento con la parte de este esquema de trabajo. El partido, cada partido, ha enviado una cantidad de boletas ensopadas en un sobre al Correo Argentino, que es la que se encarga del despliegue de las urnas y el retiro. Allí dentro van las boletas de la lista 33, la 37, la 180 y todas las otras. Entonces, eso va en el cuarto oscuro. Todo el mundo va a votar en fiscales, generales, algunos fiscales en escuelas, que van a trabajar para que no falten en el cuarto oscuro. Si usted en el cuarto oscuro quiere votar, no está en la 33, sale y le dice al presidente Mesa, señor, no puede votar porque no está en todas las listas. ¿No dice? Falta en la 33. Falta en la 33 porque es un voto cantado, 31 y multa, le pegan un tochi. Y no puede votar. Y no puede votar. Y que lo hagan socio de central. No, aguante glorioso. No, en serio, no puede votar si pasa eso. No, no puede votar. Y le invalidan el voto. Porque usted está, bueno. Entonces usted sale y dice, no, no está en prueba. Entonces, se levanta el presidente, para el comicio, dice, a ver, vengan. Los presidentes, los fiscales, van y se fijan. Bueno, no hay, hay que reponer. Ponen del cuarto oscuro al lado, por lo menos a no sale bien el tiro. Y se llevan, ponen los 50, 60, 100 votos que van por correo. Y dice, che, era la 33, se quedó sin boleta. A veces, la otra, puede ser que como el domingo, alguno se quedó sin papel de diario para limpiar la parrilla, va y busca la, y justo la nuestra. No, viejo. Agarren la del Chivo Rossi, la de Rollman, la de Chiquiñani, y hagan con eso, preparan las agarras. Como el domingo nos costó mucho. Ustedes saben lo que hemos sufrido para hacer los votos. Y sí, no, no sé, creo que 600 mil votos. ¿Qué pensaste? Sí, a ver. A mí le va muy bien la campaña. Saludos, el negro, Ávila, Xbox, se la ven. Muchos amigos civiles te van a votar, dice el negro. Bueno, espérame la nueva, porque si era goceador de negro Ávila, nos agarran los amigos, la gente está cansada del chamucho de reta con el tema de la inseguridad. Nosotros no decimos que lo vamos a resolver. Grabó un spot, el amigo, ahora la tengo, con Juliano se llama, no la tengo con Juliano, pero eso me va a ver tan mensaje. Y ahora grabó un spot que dice la policía a la calle y la boom a la administración de la policía, no sé, una cosa. ¿Qué puede hablar Juliano si era el delegado de Rosúa, el delegado del ministro de gobierno de Rosúa, cuando acá se destruía la policía? Fue parte del desastre de la debacle esta. Porque acá lo que no quieren hablar, porque ahora es más común hablar del muchacho que estaba dentro del prostíbulo, porque además es hasta chistoso para algunos estúpidos. De lo que no se quiere hablar acá que se ha destruido el aparato de seguridad. Y si esto es así, que todos lo sabemos y lo sufrimos a flor de piel, digo, ¿quiénes son los responsables? ¿El carro tijereta? No somos tan hipócritas. ¿A qué responsabilidades políticas que se tratan de eludir? ¿Cómo hubo responsables políticos en el 2001 que no fueron a declarar? ¿Cómo hubo responsables de la inundación? No por la entrada del agua, sino porque se robaron la costanola norte de la ciudad de Santa Fe, se robaron la costanola norte, la defensa. Y porque además no quisieron hacer una obra para no cortar el hoyo, no sé cuánto, del club de golf detrás del hipódromo de la ciudad de Santa Fe. ¿Veo qué cool que fue eso? ¿Qué concheto? Bueno, hubo ciento y pico de muertos y un tercio de la ciudad inundada gracias a esos hijos de su madre. Nadie respondió por eso. ¡Qué lenta de la justicia, che! Y después hablamos de las cajas negras. Vergüenza tendrían que tener. No agarran una tortuga en tribunales. Es una vergüenza. Después son jueces, pero jueces de... no de toda negra, de toda blanca. Son semidioses que hablan y hablan y hablan. La verdad, que los casos más escandalosos de esta provincia han prescripto, no lo han trabajado, no han ningunado. Lo han viciado de nulidad por procedimientos que realmente, si lo hubiesen hecho en una empresa privada, lo hubiesen dejado en la calle y no agarran más laburo en ningún lado. Pero como lo hacen en el Estado, lo hacen para este engranaje aceitado y escandaloso, que es el poder, que es el poder, entre comillas, está todo bien. Y hoy en vez de ser jueces de primera instancia, son camaristas. Hay algunos miembros de la Corte. Es vergonzoso lo que está pasando. Es escandaloso lo que pasa en esta provincia. Claro, este discurso, este tono de voz, no tan aflautado como algunos quieren, hace de que, imagínense, si juntan algunos votos, entonces mandan a algunos idiotas útiles a operar, hacer los trabajos sucios. Es lamentable. Algunos que deshonraron el uniforme durante 20, 30 años, hoy son quienes son fiscales de esta lista. Tipos que no se gastaron en emoción por nadie, hoy son los archidefensores de la institución y de sus trabajadores. No hicieron nada durante esos 30 años. Algunos hicieron algunas cosas. Se robaron la plata de los adicionales de los muchachos. 20 años en servicio de policía adicional y ahora quieren ser sindicalistas. Otros trabaron, pesaron los expedientes de la 95-61. ¿Se acuerdan cuando los cajonearon? Y hoy quieren ser sindicalistas. Y algunos que hacen otras operaciones sucias por dos monedas. Realmente son patéticos. Realmente son patéticos. Son los autores de este cornicio berreta de que hemos dejado la actividad gremial porque estamos en una elección. Venga, vamos a dejar la actividad gremial. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Estamos más fuertes que nunca ahora. Mucho más fuertes que nunca. Y quieren que diga una cosa. Para desagradar el escupo de la sala del domingo estos idiotas útiles. Martínez, que es nada más que un simple militante porque de alguna manera señala al grupo grande de gente que está trabajando hace muchos años y que ha puesto el pecho en serio, digo, esta gente, ¿no? Fundamentalmente, por esta gran causa, quieren y tenemos muchas más cuerdas en el carretón de lo que ustedes se imaginan. Y el domingo lo van a saber. El domingo se van a dar cuenta. Y el gobierno de Hermes Biner que se prepare porque el 29 o soluciona los problemas o no gobierna tranquilo en esta provincia. Y esta es una promesa del sindicato de la policía. Esta es una promesa de quienes estamos integrando y militando la lista 33. Porque vamos a ir pueblo por pueblo en esta provincia, plaza por plaza a decir lo que está ocurriendo en esta provincia. Y vamos a ver de qué se va a disfrazar el gobernador. Vamos a ver de qué se va a disfrazar el ministro de Gobierno, el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad. A ver si van a tener espaldas para seguir mintiéndole a la gente. Que la matan a diario en las calles de toda la provincia. Porque son unos inútiles para manejar las cuestiones del Estado. Porque no admiten una sugerencia. Porque se creen los reyes de no sé dónde. Se creen infaliles como el Papa. Y son unos nabos a la hora de manejar la seguridad pública. Vamos a ver de qué se va a vestir Ernest Wiener y su equipo de inútiles el 29 de la mañana cuando salgamos a trabajar con más saínco que nunca. A pesar de que sabemos que no vamos a conseguir la banca de senador nacional. Pero este es el debut. Este es el debut electoral de esta fuerza social donde está Propel donde hay muchas otras personas y organizaciones que quieren un cambio en serio en esta provincia. Bueno, o sea seguramente salí por teléfono.